Heredera de Fuego Capítulo 6 Dorian Havilard se paró delante de la mesa del desayuno de su padre. Sus manos extendidas en la espalda. El rey había llegado hacia unos momentos. No le había dicho que se sentara antes. Dorian ya había dicho algo al respecto. Pero tener magia. Verse envuelto en cualquiera que fuera el lío en que Saelina estaba. Verse ese otro mundo en los túneles secretos. Eso solo lo había cambiado todo. Lo mejor que podía hacer en esos días era mantener un perfil bajo para evitar que su padre y cualquier otra persona miraran demasiado tiempo en dirección. En su dirección. Así que Dorian se puso delante de la mesa y esperó. El rey de Adarland terminó el pollo rostizado y dio un sorbo con el que fuera estuviera en su sopa copa roja. Estás muy callado esta mañana, príncipe. El conquistador de Erilea alcanzó un plato de pescado ahumado. Estaba esperando a que hablaras, padre. Ojos negros como la noche se desplazaron hacia él. Inusual. Es cierto. Dorian se tensó. Solo Saelina y Shaol sabían la verdad sobre su magia. Y Shaol lo había dejado completamente claro. Claro que Dorian no tenía ganas de intentar explicarse a sí mismo, a su amigo. Pero este castillo estaba lleno de espías y adoradores que querían nada más que usar cualquier conocimiento que pudieran para avanzar en su posición, incluyendo vender al príncipe heredero. ¿Quién sabía quién lo había visto en los pasillos o en la biblioteca? ¿O quién había descubierto esa pila de libros que él había escondido en las habitaciones de Saelina? Él ya los había llevado hacia abajo a la tumba, donde fue todas las noches. No para obtener respuestas a las preguntas que le atormentaban, sino por una hora de silencio puro. Su padre siguió comiendo. Había estado en los aposentos privados de su padre solo unas pocas veces en su vida. Podría ser una casa señorial por sí mismo. Con su biblioteca y comedor y sala del consejo, ocupaba un ala entera del castillo de cristal, ala opuesta a la de la madre de Dorian. Sus padres nunca habían compartido una cama y particularmente no querían saber más que eso. Encontró a su padre viéndolo el sol de la mañana a través de la pared curvada de cristal y socata, cicatriz y marca en el roso del rey aún más horripilante. Hoy vas a entretener a Edion Ashriber. Dorian mantuvo con postura lo mejor que pudo. Me atrevo a preguntar por qué. Desde que el general Ashriber falló en traer a sus hombres aquí, parece ser que tiene tiempo libre mientras espera la llegada de Vane. ¿Será beneficioso para ambos conocerse más, especialmente cuando tu elección de amigos últimamente ha sido tan común? La furia fría de su magia arañó por su columna vertebral. Con el debido respeto, padre, tengo dos reuniones para empezar y no está abierto a debate. Su padre siguió comiendo. El general Ashriber ha sido notificado y te encontrarás con él afuera de tus habitaciones al mediodía. Dorian sabía que debía mantenerse callado, pero se encontró preguntando ¿Por qué toleras a Edion? ¿Por qué mantenerlo vivo? ¿Por qué hacerlo general? Había sido incapaz de parar de preguntarle sobre eso desde la llegada del hombre. Su padre le dio una pequeña conocedora sonrisa porque la ira de a Edion es una espada útil y es capaz de mantener a su gente a raya. Él no se arriesgará a una masacre, no cuando ha perdido tanto. Él ha aplacado muchas que pudieron ser una rebelión en el norte por ese miedo. Porque él es muy consciente que sería su propia gente, los civiles, quienes sufrirían primero. Él compartía sangre con un hombre así de cruel. Pero Dorian dijo Aún así es sorprendente que mantengas al general así como un cautivo. Poco más que un esclavo, controlarlo solo a través del miedo parece potencialmente peligroso. De hecho, se preguntaba si su padre le había dicho a Edion sobre la misión de Seelina en Gwendolyn, hogar de la línea de sangre real de Edion, donde los primos de Edion, los Shash Rivers, aún reinaban. Aunque Edion pregonaba sobre las varias de victorias contra los rebeldes y actuaba como si prácticamente le perteneciera a la mitad del imperio. Pero, ¿cuánto recordaba a Edion de sus parientes a través del mar? Su padre dijo Tengo mil formas de controlar a Edion si tengo que hacerlo. Por ahora, su irreverencia descarada me divierte. Su padre hizo un gesto con la barbilla hacia la puerta. Sin embargo, no estaré feliz si pierdes tus citas con Eloy. Y solas y su padre le dio de alimento al lobo. A pesar de las ofertas de Dorian para mostrarle a Edion la casa de fieras, las perreras, los establos e incluso la maldita biblioteca, el general solo quería hacer una cosa. Caminar por los jardines. A Edion afirmó que sentía inquieto y perezoso por el exceso de comida de la noche anterior. Pero la sonrisa que le dio Dorian sugería lo contrario. A Edion no se molestió en hablar con él. Demasiado preocupado para tararear canciones, subidas de tono y la inspección de las distintas mujeres que pasaron. Él había dejado caer la fachada semi-civilizada solo una vez. Cuando habían dado grandes zancadas por un camino estrecho flanqueado por imponentes rosales. Impresionantes en el verano, pero mortales en el invierno. Y los guardias estaban una vuelta atrás, ciegos por el momento. El tiempo justo para que a Edion hiciera sutilmente una zancadilla a Dorian en una de las paredes espinosas, todavía tarareando en sus canciones obscenas. Una maniobra rápida había evitado que Dorian cayera de cara contra las espinas. Pero su capa se había rascado y su mano ardía. En lugar de dar al general la satisfacción de verlos cisear e inspeccionar sus cortes, Dorian había escondido sus dedos congelados. Como ladrillos en los bolsillos mientras los guardias doblaron la esquina. Hablaron solo cuando a Edion se detuvo junto a la fuente y apoyó las manos llenas de cicatrices en las caderas. Evaluando el jardín más allá como si se tratara de un campo de batalla. A Edion sonrió a los seis guardias que acechaban detrás. Con los ojos brillantes, tan brillantes. Dorian pensó. Y tan increíblemente familiares. Mientras el general dijo. Un príncipe necesita a un escolta en su propio palacio. Me ofende que no enviaron más guardias para protegerle de mí. ¿Crees que puedes acabar con seis hombres? El lobo había dejado escapar una risa baja y se encogió de hombros. La empuñadura llena de cicatrices de espada de Orit. Capturando la luz del sol casi cegadora. No creo que deba decirle. En caso de que su padre alguna vez decida que mi actitud no es la digna de mi temperamento. Algunos de los guardias detrás de ellos no moraron. Pero Dorian dijo. Probablemente no. Y eso fue todo. Fue todo lo que a Edion le dijo por el resto del frío y miserable paseo. Hasta que el general le dio una sonrisa afilada y le dijo. Mejor que le vean eso. Eso fue cuando Dorian se dio cuenta que su mano derecha seguía sangrando. A Edion simplemente le dio la vuelta. Gracias por el paseo, príncipe. Digo el general por encima de su hombro. Y se sentía más como una amenaza que cualquier otra cosa. A Edion no actuaba sin ninguna razón. Tal vez el general había convertido a su padre para forzar esta excursión. Pero con qué propósito Dorian no podía comprender. A menos que Edion simplemente quisiera tener una idea de en qué clase de hombre Dorian se había convertido. Y lo bien que Dorian podía jugar el juego. No le extrañaría que el guerrero lo hiciera solo para evaluar un potencial aliado o amenaza. A Edion, con toda su arrogancia, tenía en mente... Él tenía una mente astuta. Probablemente vio la vida cortesana como otra especie de campo de batalla. Dorian dejó que los guardias seleccionados por la mano de Shaol lo llevara de nuevo al maravilloso mente cáledo castillo. Y luego lo despidió con una inclinación de cabeza. Shaol no había venido hoy. Y estaba agradecido después de esa conversación acerca de su magia después Shaol se negara a hablar sobre Seelina Dorian no estaba seguro sobre qué más quedaba por hablar para ellos. No creyó por un momento que Shaol podría estar dispuesto a sancionar a muerte a personas inocentes, sin importar si eran amigos o enemigos. Shaol tenía que saber. Entonces Seelina no asesinaría a los miembros de la realeza a Shrivar. Por cualquiera que fueran sus razones, pero no había ninguna razón para molestarse en hablar con Shaol, no cuando su amigo estaba guardando secretos también. Dorian reflexionó sobre el rompecabezas de palabras de su amigo de nuevo al entrar las catacumbas de los curanderos. El olor a romero y menta flotando era un laberinto de habitaciones de suministros y de exámenes manteniéndose lejos de las miradas indiscretas del gran castillo de cristal arriba. Había otro pabellón alto en el castillo de cristal para los que no se dignaban a hacer el viaje hasta ahí abajo. Pero aquí era donde los mejores curanderos en Redhall y Adarlan habían perfeccionado y practicando su oficio durante mil años. Las piedras pálidas parecían respirar la esencia de siglos de secado de hierbas, dando a los pasillos subterráneos una agradable sensación de amplitud. Durian encontró un pequeño taller donde una mujer joven estaba encorvada sobre una gran mesa de roble, una variedad de frascos de vidrio balanzadas, balanzas morteros y manos de mortero delante de ella junto con viales de líquido, hierbas colgantes y burbujeantes ollas sobre llamas pequeñas y solitarias. Las artes curativas fueron una de las pocas que su padre no había prohibido hacía diez años. Aunque hacía tiempo había oído, habían sido más poderosas. Hacía tiempo los curanderos habían usado magia para curar y salvar. Ahora fueron dejados con lo que fuera que la naturaleza les proporcionara. Durian entró en el cuarto y la joven miró hacia arriba desde el libro que estaba escaseando. Un dedo deteniendo la página, no hermosa pero bonita, limpia, líneas elegantes, cabello castaño tejido en una trenza y un bronceado dorado que sugería que al menos un miembro de la familia venía de Elwi. ¿Puedo? Ella le echó un buen vistazo. Después se arrojó a una reverencia. Su alteza, dijo, ella, un rubor ascendió en la ligera columna de su cuello. Durian levantó la mano y ensangrenta la zarza. Decir rosal haría sus cortes parecer mucho más patéticos. Ella mantuvo los ojos apartados mordiéndose en la vía inferior. Por supuesto, ella gesticuló una delgada mano hacia la silla de madera delante de la mesa. Por favor, a menos que, a menos que, que prefieres ir a una sala adecuada de examinación. Dorian normalmente odiaba tratar con el tartamudeo y nerviosismo, pero esta joven mujer estaba todavía tan roja que suavemente dijo, esto está bien, y se deslizó en la silla. El silencio pesaba sobre él, mientras ella apresuraba a través de la sala de trabajo caminando, primero su delantal blanco sucio, cambió su delantal blanco y sucio, y luego levantándose las manos por un largo minuto, y luego reuniendo todo tipo de vendajes y latas de pomada, después de un recipiente con agua caliente y trapos limpios, y finalmente, finalmente tirando una silla alrededor de la mesa para hacer frente a la suya. No hablaron, tampoco cuento ella, se lavó cuidadosamente y luego examinó la mano, pero se encontró a sí mismo mirando sus ojos color avellana, la seguridad de sus dedos y el rubor que se mantuvo en el cuello y la cara. La mano es muy compleja, murmuró al fin, estudiando los cortes. Solo quería asegurarme de que nada estuviera dañado y que no había nada de espías enterradas ahí. Ella prácticamente añadió, su alteza, creo que se ve peor de lo que realmente es. Con un toque ligero, con una pluma, untó un ungriento turbio en su mano y como un tonto, él hizo una mueca. Lo siento, ella murmuró, es para desinfectar los cortes, solo por si acaso. Ella parecía encogerse sobre sí misma, como si él fuera a dar la orden para colgarla simplemente por eso. Él buscó a tiendas las palabras. Y luego dijo, He tratado con cosas peores. Sonaba estúpido diciéndolo. Y ella se detuvo por un momento antes de llegar a los vendajes. Lo sé. Dijo y levantó la vista hacia él. Bueno, maldita sea. No eran esos ojos simplemente impresionantes. Ella rápidamente miró hacia abajo, envolviendo suavemente la mano. Estoy asignada al ala sur del castillo. Y estoy a menudo en el turno de noche. Eso explicaba por qué ella parecía tan familiar. Lo había sonado no solo a él aquella noche, hace un mes, sino también a Selina. Shao, ligera. Había estado allí para todas sus lesiones esos últimos siete meses. Lo siento, no puedo recordar tu nombre. Es Sorsha, dijo. Y aunque no había enojo en ella como debía haber habido, del príncipe malcriado y de sus dignos amigos demasiado absortos en sus propias vidas para molestarse aprendiendo el nombre del curandero que los había vendado una y otra vez. Ella terminó envolviendo su mano y él dijo, en caso de que no lo dijera las veces suficientes, Esos ojos marrones con manchas verdes se levantaron de nuevo. Una sonrisa vacilante. Es un honor, príncipe. Ella empezó a encoger sus hombros. Tomando eso como una señal para salir, se levantó y flexionó los dedos. Se siente bien. Son heridas menores, pero mantenga un ojo en ellas. Sorsha vertió el agua ensangrentada en el fregadero de la parte de atrás de la sala. Y usted no tiene que venir todo el camino hasta aquí la próxima vez. Solo envía su palabra. Su Alteza está... Estamos encargados de atenderle. Ella es una reverencia baja, con la gracia de piernas largas de una bailarina. ¿Tú has sido la responsable del ala de la piedra meridonial? Todo este tiempo. ¿La piedra meridonial? No. ¿Piedra meridional? ¿Todo el tiempo? La pregunta dentro de la pregunta era bastante clara. ¿Tú has sido la responsable del ala de piedra meridional? Todo este tiempo. ¿Ya has visto todo? ¿Cada lesión inexplicable? Llevamos un registro de nuestros pacientes. Sorsha dijo en voz baja para que nadie pasando por la puerta abierta pudiera oír. Pero a veces olvidamos anotar todo. Ella no había dicho a nadie lo que había visto. Las cosas que no cuadraban. Dorian le dio una reverencia rápida de gracias. Y salió de la habitación. ¿Cuántos más? Se preguntó. ¿Había visto más de lo que parecía? No quería saber. Los dedos de Sorsha por fin habían dejado de temblar para cuando el príncipe heredero dejó las catacumbas. Por alguna gracia persistente de Silva, diosa de los curanderos y portador de paz y suaves muertes había logrado evitar temblar mientras ella arremendó su mano. Pero Sorsha se apoyó en el mostrador y soltó un largo suspiro. Los cortes no necesitaban un vendaje. Pero ella había sido egoísta y tonta. Y había que... Había querido mantener al hermoso príncipe en la silla por el tiempo que ella pudiera. Él ni siquiera sabía quién era ella. Ella había sido asignada sanadora a tiempo completo hace un año y había sido llamada para atender al príncipe. El capitán y sus amigos sin contables veces y el príncipe heredero seguía sin tener idea de quién era ella. Ella no le había mentido sobre no mantener registro de todo, pero ella recordaba todo. Sobre todo la noche, hace un mes, cuando los tres habían estado cubiertos de sangre y mugrientos. La chica lastimada, sin ninguna explicación y nadie preocupado por eso. Y la chica, su amiga, la campeona del rey, eso era ella. Amada, parecía por los dos, el príncipe y su capitán. En un momento u otro, Sorsha había ayudado a Amity a atender a la joven mujer después del brutal duelo para ganar su título. Ocasionalmente ella checaba a la chica y descubrió al príncipe sosteniéndola en su cama. Ella pretendió que no importaba, porque el príncipe heredero era notable, donde hubiera mujeres involucradas, pero no había tenido el dolor sordo en su pecho. Las cosas habían cambiado y cuando la chica fue envenenada con Gloria ya, fue el capitán quien se quedó con ella. El capitán, quien actuó como una bestia enjaulada rodeando la habitación hasta que lo nervio de Sorsha, habían explotado no sorpresivamente. Varias semanas después la criada de la chica, Filipa, vino con Sorsha por un tónico anticonceptivo. Filipa no había dicho para quién era, pero Sorsha no era idiota. Cuando había atendido al capitán una semana después, cuatro brutales arañazos en su rostro y una mirada muerta a sus ojos, Sorsha entendió. Y entendió de nuevo la última vez cuando el príncipe, el capitán y la chica cubiertos de sangre, que lo que sea que hubiera existido entre ellos tres, se había roto. La chica en especial, Zahelina. Ella los había escuchado accidentalmente cuando pensaron que ya no estaba en la habitación. Zahelina Sardosian, la más grande asesina del mundo, y si quieren, Zelaina, Zahelina Sardosian. La más grande asesina del mundo y ahora capitán, campeona del rey. Otro secreto de Sorsha guardaba sin que ellos nunca sepan. Ella era invisible y agradecida de ello. Algunos días, Sorsha se estuvo en su mesa de suplementos. Ella tenía media docena de tónicos y cataplasmas por hacer antes de la cena. Todos ellos complejos, todos ellos dejados a... Ella por Amithi. Quien se retiraba en cuanto podía. Encima de eso, ella todavía tenía que escribir la carta semanal a su amiga. Quien quería cada pequeño detalle sobre el palacio, solo de pensar en todas esas tareas, le daba dolor de cabeza. Si hubiera sido cualquier otro que el príncipe les hubiera dicho que fueran a buscar a otro sanador, Sorsha regresó a su trabajo. Estaba segura que él había olvidado su nombre en el momento en que se fue. Torian era heredero del imperio más poderoso del mundo. Y Sorsha era la hija de dos inmigrantes muertos de un pueblo en Fenharrow que se había quemado hasta las cenizas. Un pueblo que nadie volvería a recordar nunca. Por eso no la detuvo de amarlo, como aún lo hacía, invisible y secretamente desde la primera vez que había puesto sus ojos en él, hace seis años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!